Buenos días, mis queridos niños y niñas. Vamos a trabajar en nuestra evaluación de vocabulario. Vamos a trabajar, vamos a jugar con el diccionario y vamos a jugar a encontrar palabras. Coja su diccionario, por favor. Usted ya lo tiene rotulado en orden alfabético de la A a la Z. Listo, coja el diccionario, por favor. Quiero verle a usted con su diccionario. Profe, hasta que escribamos o escribir, puede poner una musiquita. Bien. A ver, no podemos poner música porque en este momento estamos súper concentrados en nuestra evaluación. Listo. Enseñenme, por favor, su diccionario. Déjenme ver cuántos niños sí tienen listo ya su diccionario. Y es importante que esté rotulado para encontrar de una manera más rápida cada una de las letras del abecedario. Bien. Vamos a buscar en nuestro diccionario la siguiente palabra. Déjenme coger mi librito. Mi librito y vamos a buscar la siguiente palabra. Usted va a buscar en el diccionario la palabra. Ahora, estamos en el cuadernito de lengua y literatura. Vamos a realizar nuestra evaluación de vocabulario. ¿Sí? No se nos habla hablar bien. Entonces, vamos a escribir de color azul la palabra descubrir. Busque, por favor, esta palabra en su diccionario. Ubíquese en la letra D. Con el azul, profe. Sí, por favor. En la letra D, profe. Sí, con el color azul y póngale dos puntitos rojos. Así. Y busque en su diccionario. Ubíquese en la letra D. Una vez que se ubicó en la letra D, busque la D con la E. Sí. En la parte superior de su hojita va a encontrar una palabrita. Y ahí usted va a darse cuenta si empieza con la D, con la D, con la D. Profe, no, no, no he traído mi boca, mi, 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 mi diccionario, así que no lo puedo buscar. Bueno, esta es su evaluación. Esta es su evaluación. Usted sabe que todos los viernes usted tiene vocabulario. Sí, ya lo ha trabajado. Profe. Profe, disculpa que interrumpí la clase. Es que no podía ingresar. ¿Y en qué están escribiendo? ¿En el cuaderno o en dónde? En el cuadernito de lengua y literatura. Escriba la fecha. Evaluación segunda unidad de vocabulario. Escriba la palabra descubrir y busque, por favor, en el diccionario. A ver, levante la manito. ¿Cuántos niños ya encontraron la palabra descubrir? Observo, Dieguito, ¿ya encontraste la palabra descubrir? Sí. Listo. Subraye con el resaltador para que no se le vaya a perder. Subrayele con el resaltador, por favor. Y escriba. Como es su evaluación, usted tiene que encontrar esta palabra en el diccionario. Ya Dieguito lo hizo. ¿Cuántos niños más encontraron la palabra descubrir? Levante su manito, por favor. Sí. Recuerde que primero encuentra la letra D. Muy bien, Benjamín también ya encontró. Resalte la palabrita para que no se le vaya a perder. Mamita de Gael, por favor, estamos grabando. Tenga la gentileza. Sí. Luego vamos buscando despacito porque en el diccionario también vamos a encontrar las vocales en su orden. ¿No es cierto? A, E, I, O y U. Y cada una de las letras del alfabeto. En este caso, usted va a ubicarse en la D y va luego a buscar la D con la E. Una vez que encontró la D con la E, va a buscar la siguiente letrita que es la S. La palabra des, la sílaba des, perdón. Luego va a ubicarse con, a buscar una C, una U, una B. Y así va a encontrar usted la palabra descubrir. ¿Sí? Vamos, busque por favor en el diccionario. Ya tengo dos niños que ya encontraron. Dieguito y. No sé, Paul. Ya también encontraré. Pero póngame la manito digital. Póngame la manito digital y yo de acá yo veo cuántos niños ya encontraron. Lionel ya encontró, parece. También Mailen. Vamos, vaya buscando en el diccionario la palabrita. Descubrir. Descubrir. Busque la palabrita descubrir, por favor. Es importante que su diccionario esté rotulado. Si usted no tiene el diccionario rotulado, dígale a sus papitos que le ayuden a hacerlo. Benjamín, ¿ya encontraste la palabra descubrir? Sí, profe. Ok, muy bien. Cada uno de ustedes debe encontrar la palabra descubrir. Mirele tu diccionario, ¿sí lo tienes? Profe, ya no encontré la palabra. Ubíquese en la D. Me ubique en la D y no hay. Una vez que se ubicó en la D, ahora busque la D con la E. En la parte superior, en la esquina de cada hojita, va usted a ver una palabrita. Donde va a estar la D con las dos primeras letras. La D con la A. Luego sigue pasando las hojitas hasta llegar a una D con la E. Y ahí usted va a comenzar a buscar la palabra descubrir. Va a ir revisando cada una de las letras que forma la palabra descubrir. Profe, yo ni que la ya encontré. Ya encontró muy bien. Pero pondrame la manito digital, ya. Y yo de acá le veo que usted ya, que usted ya encontró. Profe, lo que nosotros encontramos en el diccionario, tenemos que escribir ahí. Claro, debe escribirlo usted. Escriba el significado de la palabra descubrir. Profe, yo no tengo diccionario. A ver, voy a ir nombrando y usted me dice, ¿tengo diccionario o no tengo diccionario? Ya espéreme un ratito. A ver, Dominic, ¿tienes diccionario, sí o no? Sí, profe. ¿Samia tienes? ¿Samia? ¿Samia? Pero me estoy buscando. Solo dígame si tiene diccionario. ¿Me responde sí o no? Sí. ¿Matías? Sí. ¿Mirelli? Presente. Solo dígame sí o no. La pregunta es, ¿tiene diccionario? Sí. Emily Fernanda. Profe. Emily Fernanda. Valeria. Sí, profe. Solo dígame sí o no. Presente, profe. ¿Tiene diccionario? Sí, tengo. Ya. Huguito. Huguito. Presente, profe. ¿Tiene diccionario? ¿Entendé? ¿Tiene diccionario? Sí, profe. Dominica, ¿tienes diccionario? Prescribimos lo que estaba de descubrir. Tiene que escribir el significado. Usted, por favor, escribe el significado de la palabra descubrir. Vamos a escribir sobre el significado de descubrir. Primero necesito que encuentre la palabra descubrir, pues. Encuentre primero ese significado. Pero cuando ya encontró la palabra descubrir, busque, por favor, la siguiente palabra. Abismo. Abismo. Ubíquese ahora en la letra A. ¿Qué dijo? Ubíquese en la A y busque el significado de la palabra abismo. Abismo. Sí, abismo. Como no sabemos qué significa, por eso buscamos en el diccionario. Vamos. ¿Doménica, tienes diccionario? Sí. ¿Adelita, tiene diccionario? Sí. ¿Adriana? ¿Mayelén? Sí. ¿Diego? Oh, así. ¿Dana? Sí, profe. ¿Martín? Martín. Presente, profe. ¿Tiene diccionario? Sí, ya escribí. Scarlett, busque el significado de la palabra abismo, por favor. Scarlett, ¿tiene diccionario? Sí, yo ya la tengo. ¿Rachel, tiene diccionario? Sí. ¿Jonas? ¿Jonas? ¿Gael? No, no tengo diccionario. Yo sí tengo, profe. ¿Verdad que lo importante es, es importantísimo el diccionario, porque ya lo, ya lo, usted lo trabajó en las clases anteriores y le ayuda a discriminar, ¿no es cierto? A encontrar, a saber, a saber el significado de cada una de las palabras. Profe, profe, ¿qué palabra dijo abismo? Profe, que ya hayan escribido abismo, pueden, ¿qué otra palabra escribimos? Espérame un ratito, abismo, ¿ya? Démosle oportunidad a los amigos que vayan encontrando la palabra abismo. Profe, ¿no se lo escucha? Daniel, ¿tienes diccionario? Daniel. Sí, profe. Emily Naranjo. Sí, tengo. Benjamín. Sí, tenía mi amigo Benjamín. Yo le vi encontrando las palabras. Ana Paula. Sí, tengo, profe. Ya, Samantha. También, porque ya encontró las palabras, ¿no es cierto? Eitan. Oh, no, no, no. No, no debe hacer eso. No debe buscar en la computadora. Usted tiene, usted tiene que tener el diccionario del año anterior. Pues, el año anterior seguramente le compraron un diccionario. Se le sirve para encontrar la casa. Compraron, pero me envíen a otra casa. Bueno, pero tienes que tener para las siguientes clases, ¿sí? Y, Ann, ¿tiene diccionario? No me contesta. Emily y Valentina. No sé los que ya hayan escrito abismo. ¿Qué escribimos? Después de que ya haya... Espera un ratito. ¿Sí? Vamos a buscar la siguiente palabra en el diccionario. Es que, por favor, en el diccionario, la palabra universo. ¿Puede repetir la palabra universo? Si la estoy compartiendo, la pizarra me indica, por favor. ¿Puede repetir la palabra universo? Listo. Busque, por favor, la palabra universo. Listo. Hemos, entonces, encontrado la palabra descubrir, la palabra abismo. Y, este momento, estamos buscando en el diccionario la palabra universo. Esas palabras solo vamos a encontrar en el diccionario, sí. Ahora, una vez que ya hemos encontrado el significado de cada una de las palabras, vamos a formar una oración con cada una de ellas. Luego de esto, escribe la palabra oración. Y vamos a hacer tres oraciones, una con cada palabra. Oraciones. Usted sí sabe hacer oraciones, ¿cierto? Hace una oración. Con la palabra descubrir. Y hace una oración con la palabra abismo. Y hace una oración con la palabra universo. Vamos. ¿Cómo harías una oración con la palabra descubrir? Paul. ¿Dónde, profe? ¿Cómo formarías una oración con la palabra descubrir? Yo descubrí un tesoro. Ah, muy bien. Excelente. Esa oración está muy bien. La puedes escribir en tu cuaderno. ¿Cómo harías una oración con la palabra descubrir, Chareli? Yo descubrí un árbol. Ya. Puede ser. Ya. Ok. ¿Cómo haría una oración con la palabra descubrir, Romina? Yo descubrí una escoba mágica. Ya está muy bien. Pero ahora cambiémosle la palabra yo y cambiémosle por tu nombre. ¿Qué te parece? Y puedes escribir, Romina descubrió una escoba mágica. ¿Qué te parece la oración? Sí. ¿No es cierto? Sí. Tenemos que ir cambiando. Si ya escribimos yo, un compañerito, otro compañerito puede escribir. O incluso puede usted poner el nombre de una amiguita suya o de una prima o de la mamá o del papá. ¿Sí? Sí. ¿Cómo haría una oración con la palabra abismo? A ver quién ya encontró. Samantha, ¿tú encontraste ya el significado de la palabra abismo? Sí, profe. ¿Cómo harías una oración? Lee primero el significado. Para poder formar la oración tengo que saber qué significa la palabra abismo. Profundidad. Profundidad. Es profundidad. ¿Cómo sería tu oración? ¿Cómo harías una oración con la palabra? Yo encontré un pozo profundo. Yo encontré un pozo profundo. Ok, Samantha. Está muy bien tu oración. Eso, exacto. ¿No es cierto? Porque abismo significa profundidad. Es el significado que encontró Samantha. Entonces, usted para poder formar una oración, primero tiene que saber el significado de la palabra. Y una vez que ya sabe el significado de la palabra, pues es sumamente fácil formular una oración. David, ¿cómo harías una oración con la palabra universo? David. David. ¿Ya encontraste el significado de la palabra universo? David. ¿Qué palabras nomás ya tienes? Ya has encontrado el significado. ¿Ya encontraste el significado de la palabra descubrir? Yo estoy buscando a ti. Oh, mire. Tiene que usted practicar en la casa todo. ¿Qué es lo que hace? Para que se le haga súper fácil encontrar de una manera rápida cada una de estas palabritas, ¿sí? Porque ya se nos va a grabar ahora y se nos va a buscar la palabra mismo. A ver, estoy nombrando, ¿ya? Leonel. ¿Ya encontraste la palabra universo, Leonel? No, estoy buscando. ¿Qué palabra ya encontraste? Ninguna, voy, estoy buscando. Ya se va a acabar el tiempo y no has encontrado ni una palabra. Emily y Valentina, ¿qué palabras ya encontraste? Ya encontré descubrir. Ok. ¿Cómo harías una oración con la palabra descubrir? De acuerdo al significado que ya encontraste de esa palabra. ¿Cómo sería tu oración? Descubrí una espelita muy linda. Ah, muy bien, está muy bien. Leon, ¿ya encontraste alguna de las palabras en el diccionario? Pues, los que ya hayan terminado de escribir las oraciones que hacemos. Espera, por favor, un momentito para que todos nuestros amiguitos se igualen, ¿sí? Y no se olvide de adjuntar en Educai la hojita de la evaluación de vocabulario, ¿sí? Para poderle poner un 10 grandote por su trabajo. Ana Paula, ¿ya encontraste alguna palabra? Estoy buscando en mi diccionario. Ok. Benjamín, ¿qué palabra ya encontraste? Profesor, yo la frase. Estoy sombrando, por favor. Abismo y universo. Ok. ¿Cómo harías la oración con la palabra universo, Benjamín? Mi universo es grande. Emily, Micaela, ¿ya encontraste alguna palabra? ¿Quién encontraste todas? Todas, Emily y Micaela. Emily, Micaela. Aquí estoy, profe. Dime una oración con la palabra abismo. ¿Cómo formularías una oración con la palabra abismo? Abismo. El abismo es grande. Y, Daniel, ¿ya encontraste las palabras en el diccionario? Sí, profe. Daniel. ¿Ya encontraste las palabras en el diccionario, Daniel? Oye, quedame parando un agua con agua caliente, una olla con agua caliente. No, profe, no encuentro. Oh, señor mío. Póngase a buscar, póngase a buscar. Gael, ¿encontraste alguna palabra en el diccionario? Vaya, por favor. Gael, ¿qué palabra ya encontraste en el diccionario? Ya encontré descubrir y abismo. Ok. ¿Cómo harías una oración con la palabra descubrir? Descubrir, eh, descubrí un volcán. Es que es abismo. Está muy bien, está muy bien. Pero mire, que la oración, le cuento algo. Recuerde que una oración tiene que tener sentido. ¿Qué significa esto? Que cuando yo leo la oración, pues la entienda correctamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nuestra oración está muy bien descubrir. Pero yo puedo ponerle, yo descubrí, o Gael descubrió, o mis amigos, o mi amigo descubrió. ¿Sí? Para que se entienda un poquito más la oración. Ah, sí. Ya. Cerremos el micrófono, por favor. Jonás, ¿ya encontraste? Jonás, ¿no tienes diccionario? Me dices, ¿y ahora qué hacemos, Jonás? Es importante el diccionario, ¿sí? Y aprender a encontrar las palabras. Rachel, ¿cómo harías tu oración con la palabra? ¿Qué palabras ya encontraste, Rachel? Universo. ¿Cómo harías la oración con la palabra universo, Rachel? El universo es grande. Esa oración ya nos dijeron. Tienes que formularla a la oración diferente, ¿ya? Porque eso ya la formuló un amigo. Me fui al universo. Ah, puede ser, me fui al universo, ya, ok. Pero recuerde completarla, que se entienda esa oración, ¿sí? Que se entienda. ¿Cuál es el significado de la palabra descubrir, Ismael? ¿Qué encontraste en el significado de la palabra descubrir? Descubrir. Manifestar. Manifestar. Hacer. Patente. Destapar. Lo que está tapado. Descubrir. Muy bien. Y con el significado que encontraste. Mire, usted puede utilizar la misma palabra para hacer la oración, la misma palabra descubrir, o usted también puede utilizar una de las palabras que está dentro del significado. El pirata quiere descubrir un tesoro. Muy bien. Ok. Listo. A ver, ¿dónde me quedé? Dominic. Dominic. ¿Encontraste ya alguna palabra? ¿Encontraste el significado de las palabras? El abismo. 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 Abismo encontraste. Sí. Listo. ¿Cómo formularías la oración con la palabra abismo? El abismo es... Sando. Muy bien. Estaba bien la oración. Ok. Samia, ¿ya encontraste el significado de las palabras? Eh, profe... No, no. Solo una oración. ¿El significado de qué palabra encontraste, Samia? Eh, de... Encontré de... Encontré la palabra descubrir. Solo eso. Ahí, este, en tu casita están, parece que con música, Samia. Y eso seguramente no te va a permitir a ti concentrarte, mija. Eh, ten la gentileza de decirles en tu casita que le bajen el volumen. Para que tú te concentres en tu trabajo. Es que mi hermano está en Duca. Ah, es que está en Duca. Entonces, que le baje un poquito el volumen, ¿ya? Listo. ¿Cómo harías la oración, Samia, con la palabra... No te me vayas, Samia. ¿Cómo harías la oración con la palabra que encontraste, con la palabra descubrir? ¿Cómo sería tu oración? Está muy bien, está muy bien tu oración. Pero recuerde usted, ¿qué debo ponerle al final de cada oración? Punto. Un punto final, ¿no es cierto? ¿Y con qué empiezan las oraciones? ¿Con qué letrita? Con mayúscula. Con mayúscula. Y termina en un punto, ¿no es cierto? Bianquis, ¿alguien está? Estamos grabando. Recuerde, por favor. ¿Alguien está ahí? Ya. Bien. Continuemos buscando los que todavía no encontramos. Y los que ya encontramos, pues, está descansando la manito. Y recuerde usted adjuntar en Educai, porque esta es su evaluación de vocabulario. Tiene todas las nombres. No encuentro. Jimmy, ¿le están pidiendo la palabra? ¿Rismo? ¿Las palabras? ¿Y qué es lo que tiene que subir? Cerremos micrófonos, por favor, porque se escuchan las conversaciones de la casita. No se olvide usted, para encontrar una palabra en el diccionario, le voy a ir señalando, pues, hay que seguir unas pautas que nos van a ayudar. Déjenme coger este de aquí. Voy a coger el círculo. Primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a, mire, primero voy a buscar la letra D. Una vez que yo ya encontré la letra D, voy a buscar la letra D con la E, las dos juntitas. Una vez que ya encontré la D con la E, pues, entonces voy a buscar la tercera letrita, la D con la E y la S, ¿cierto? Y así, buscando cada una de ellas, pues, se me va a hacer mucho más fácil, súper fácil encontrar la palabra. Mire que le voy pintando de diferentes colores, porque quiero que se dé cuenta usted que es muy fácil encontrar las palabras en el diccionario. Voy a ir buscando cada una de ellas, cada una de las letritas, hasta llegar a la palabra descubrir. Mire, ya cuando llegue a esta letra, pues, ya voy prácticamente ya a encontrar la palabra. Si digo no, todavía no puedo encontrarla, pues, busco la siguiente. Eso, eso justamente le iba a decir. Los que ya terminaron de hacer las oraciones, por favor, salgan a su receso y nos vemos a las 10 y 10 de la mañana. 10 y 10 de la mañana, por favor. Nos vemos 10 y 10 de la mañana. Profe, sí, puede ser el abismo, ¿me da miedo? Claro, por supuesto que sí. Nos vemos, hasta luego. Nos quedamos los que faltan de encontrar las palabras y hacer las oraciones. Profe, aquí hay todas las palabras. El que ya encontró puede comenzar a salir a su receso, por favor. Profe, tenemos que encerrar las palabras de descubrir. Profe. Encierre. Bueno, entonces hemos terminado nuestra...